Que mato Juan Bueno asi que por ahi continuamos Continuamos y decirles que por ahi se acaba de aparecer un zorro Un tigre Un zorro eh Esa chucha, esa perra Ramón que cree que usa Casi enojear Este animal esta a punto de transformarse En la peor ciudad Oiga, apurate esos ojos Que chuchita te ve No hombre, en serio Esa chuchita no me trae nada bueno Siga la historia don Ramón Rodeen el juego para que sientan mejor calor No, esas piedras no explotan No, trácalas Solo de acordarme siento la descarnada No, fíjense que eso que esta Alguien ha habido hablar de la descarnada Yo si la escuché pero hace como No, la carreta chillona si pasa en la calle Si pasa Ella pasa se sube a los carros y deja descarnada Aquí algo que no esta muy antiguo Aproximadamente Hace uno, dos, tres, cuatro Siete meses Hace como unos dos meses En serio Aquí va el cuñado El cuñado millo Wilber Y chimbera oye una andadera Una andadera aquí va A la media calle Llegó a la casa de un de ellos Y anduvo en el patio La andadera, solo se oía como que andes una andadera de arrastro Así se oía y dice nada más Pero no tuvo valor de ver Y la carreta chillona también pasa Pasa, eso si que pasa A las doce de la noche Un silencio que no se escucha ni los grillos Cuando da ella noche de verdad Faltaban cinco para las doce Con una grande gana de orinar yo no pude salir A las mera doce cayo un gato arriba En serio Si, en serio hasta la gana de orinar Nueve de la noche, ocho y media A la hora que vos te fuiste de allí Donde Menchito Por el río En serio Esto no es mentira Esto no es mentira, le puedes preguntar a Carmelo Al otro bombilludo que ya esta allí Al otro que esta por allí En serio La mujer de Carmelo Pregúntale a ella le estas diciendo así No que le pregunte Ah, en serio No, bombilludo ahí En serio Allí chaporrea Yo sé que esas cosas No todos los días Pero si chaporrea Yo ya he escuchado que chaporrean pero si hasta allá arriba Si ustedes observan Carmelo ya no vas allí Fíjense que Fíjense que Fíjense de que este Eso es cierto Este Hace Unos Ocho años Este Vivieron una Una persona Ah Hasta abajo Este Donde No sé si ustedes conocieron aquí Por los terrenos de Neonconce Que vi en unas casas Pero vi en que allí vivían Y este Y Tenían una piedra de molera afuera Ajá Y a las diez Las nueve O a las once de la noche así Cuando oían estaba Que rechinaba la piedra moliendo Y oían que plasteaban Que torteaban Yo también Pide Samuel Que yo tengo ese recuerdo Porque yo estaba bien chiquitillo Cuando Lo más que tenía tres años Pero nunca se me logra Este Nunca Nunca aclarás bien Ajá Solo me recuerdo De que mis hermanas me dijeron Venite Encerrémoslos Y los encerramos Y llegaron unas mujeres Yo me acuerdo que las uñas eran pintadas Rojas Largas Y molieron En el molino Donde nosotros molíamos Porque el cuarto de la casita Nosotros era de tabla Ajá Pero eso fue Como a las cinco de la tarde Pero no me recuerdo más Que pasaría Pero eso sí Antes miraba más de eso Allí por donde mi mamá Pasaba Haciendo ruido Un volado con cara carrete En la quebrada Es como lo del cuero El cuero que se arrastra Eso sí lo he escuchado yo Quisiera que los amigos suscriptores Se echen ahí un ojazo Decirle ya A Carlitos Corletos Que por ahí está ya La Puzunga La Tusa Ahí por calle Ahí está mire Ahí está mire Bajémoslo ya Ya que bajalo Olga bajalo Usted Me están poniendo romántico Ya tengo una camisa Por favor Oiga Sí porque no vayas a agotarlo Porque eso sería más que perder un Un tripulante Dejé Juan Y ustedes creen Que yo nunca he cocido Si solo Echemele un chorrito de agua No Dejen echarle un poquito de agua No Para que sientan Oiga Ay Como bien bonito ¿Qué es? En serio Yo no sé por qué Alto Ay No Para que no quede mucho al pez Bueno así que agradecemos a todos los amigos suscriptores Que han andado siempre Al pendiente Al pendiente Al pendiente De nosotros por aquí Sí Viendo nuestros videos Decirles que aún no falta No desperdicies el agua Porque hay que dejar bien apagado eso Viste Es que no se apaga así Se apaga aquí Sí Yo creo que hoy Aquí no vamos a quedar a dormir Y vamos a continuar mañana Pues mire Yo hasta no ver no creer ¿Cree? Sí Hasta no ver no creer Mientras no los asusten Y si en este momento Hacemos un silencio total Algo extraño está por pasar Ay Por amor No En serio Eso del cuero Sí es cierto Yo lo he escuchado en la casa Es como cuando Escuchamos que leen Hombre El cuarto si llega a las tardes Vos esperas a la pared No hombre No hombre Que llegan pasos Como tipo 12 de la noche Y fíjese que yo había agarrado Una maña De despertarme A las 12 de la noche A las 12 y media A una De esa hora no pasaba Es maña que tengo yo A las 12 estoy despierto No pero yo no me despertaba Y me levantaba Y maña que tengo Que solo despierto Y miro la hora a las 12 No Y yo oía ruidos Adentro de la casa Y todo Y allá vamos a subir Sí Sí Aquí está Pero mingo Ramón Este está Mami también Este otro Se termina muy pronto Creo yo Se ve más bajito No pero este Este está llamativo Ahí no vayan Pues sí Y ahí está la cuevota Pero ahí está una mina Ay yo tengo ganas también ¿Qué piensan ustedes Que por qué Por qué hay sustos? ¿Quién es? ¿Quién asusta? Miren Dicen muchos Que asustan los vivos Sí Que un muerto no asusta Pero hay espíritus malos Hay espíritus malos Yo siento de que mientras hablamos Va a ser en el café Muchacha ¿Verdad chicos? Va a ser en el café Entonces por ahí ¿Ah? Yo siento presencia mala ahorita No Una brisita bien rara siento yo Yo heladita Sí Como presencia del enemigo Estamos en la urcustera Dicen va Oigan cállense La muerte Oye Ver 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 Juan y vos ya has venido vos solito De estas horas aquí Juan ¿Ah? Ya has venido de estas horas aquí Yo he pasado a las 6 de la tarde Sí Pero he pasado Que créanme Que así la cabeza se me hace Cuando paso Debajo de esto ¿Por qué? El miedo Y los El silencio Por donde vive mi hermano Paracacito No sé si conoce una juistera Que está allí También Ah Allí he pasado yo de noche ¿Por qué será que estos palos de juiste Son famosos para el surto? No sé Que tienen el contenido Yo conozco Dicen que Estarda me contó Una historia Una historia ¿Le puedo contar una historia? Cuéntale Estarda me contó Hacete payasita mejor Una vez que fui a la casa de él Me contó Lo vamos a entusar cada quien en las tazas O lo vamos a entusar allí Cada quien Cada quien Que dice Me contó De que ahí pasa una muchacha Con vestido blanco Ajá Dice que esa muchacha Pues No sé si ella sola se mató Ah pues casarse quiere No Se mató Es que no me acuerdo muy bien como era Pero dice que a la parcita De donde él pasó eso Y un palo de ujuste En un palo de ujuste Ella allí se va a esconder Dicen Y ya estuve Capel Es que no fue Bote el cabeta Vape No Es que ya no le hao cuenta bien Porque yo no me la puedo Pero No, bote el cabeta Juan Nosotros estamos aquí Pero de ver, yo seguí quedo. Les voy a contar una historia que me pasó aproximadamente un mes. Cuba, no sé si la conté ya aquí en grabación, pero se la conté a varios bichos. Solo a Rene, Cuba estaba allí parece. Y en la casa pues nadie se le hace la verba. Estaba mensajeando yo, eran las 11.45 de la noche. Estaba todavía en el portrero y veo una luz. Con el tío Rino así para arriba. Veo una luz, apague el teléfono. Con el tío Rino. Y me fui a ver. Me pasé el río, la quebrada, y llegué al cerco y no vi nada. Me regrese a reenviar unos mensajes que no se habían ido. Faltaban 5 para las 12 cuando volvió a despilear otra vez la luz. Me voy otra vez, apague el teléfono, fui a traer una lámpara a la casa, agarre un coro y me fui para allá. Llego allá, apague la lámpara, el teléfono y absolutamente no vi nada. Se me pusieron, me puso eriza la piel. Y que ibas a ver si estaba oscuro, pues si hubieras encendido la lámpara tal vez hubiera visto algo. No, porque se miraba una luz. Por eso vino la del teléfono pues. Yo no, yo una vez estaba, faltaban como unos 5 para las 12. Las 12, caballito, ¿cuántas? Oiga pues. Y sabe por qué gemerizó el cuerpo. Porque allá por donde vive René empezaron a latir unos chuchos y a huyar. Al ratito huyeron ahí por donde Alfredo, los que tiene Alfredo. Al ratito huyeron los que tenía ahí por donde José. Al ratito huyeron aquí los que tenían más arriba aquí por. Y así venía para arriba huyando, huyando, huyando. Y este, y donde yo oí que ya iba ahí. Sentí feo, si ve. Pero no dijo nada. No. Yo un día, en serio, faltaban 5 para las 12. Pero ¿sabes lo que yo dije? Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. No, esa vez si yo sentí miedo. Bueno, así que pues mientras el cafecito nos lo sabrosiamos. Nosotros por aquí estamos muy felices contando una historia muy bonita. Y así que pues, pues nos falta lo mejor, escalar esa montaña. Así que no se pierdan los próximos. Los vemos en un próximo.